El azul del mar inunda mis ojos El aroma de las flores me envuelve Contra las rocas se estrellan mis en ojos Y así toda esperanza me devuelve Malos tiempos para la lirica 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 Las flotas corren por la perumbra del calejón Tu madre baja con el texto y saluda Seguro que ha acabado Tu jersey de cotón puedes esbojar Una sonrisa blanca y pura Malos tiempos para la lirica 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 Seguro que algún día Cansado y aburrido Encontrarás a alguien de buen parecer Trabajo de banquero Trabajo de banquero bien retribuido Y tu madre con anteojos Volverá a tejer Malos tiempos para la lirica 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 Malos tiempos para la lirica